Bueno, este vehículo tuvo un accidente en la Ruta Nacional Nº 3, más o menos en los kilómetros donde te mencionábamos hoy, que comenzó la trabajadora gente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Patagones, aquí los vemos que siguen trabajando, porque aquí se inició el fuego. La camioneta lamentablemente tuvo un accidente, perdí una rueda, y eso habría originado el inicio del fuego. Por suerte, el fuego está controlado, y también vale decir que la persona que conducía la camioneta también no tiene ningún tipo de problema, está todo bien, saludo, lamentablemente, la cuestión vinculada al vehículo que estamos viendo en este momento. Bueno, está todo controlado y fundamentalmente el conductor está muy bien.